Factorizaremos. Así que a ver, ¿cuál de los métodos de abajo? Tenemos acá una resta y exponente 5. Acá tenemos resta y acá también, ¿verdad? Esta segunda se aplica cuando el exponente es par, así que aplicaremos esta primera porque en este caso el exponente es 5, o sea, impar. Así que, por acá, primero viene x menos a, o sea, el primero menos el segundo, o sea, la base que está al principio menos la base que está después. Ahora viene, acá, todo vamos a colocar con suma como dice la fórmula y los exponentes van a ir disminuyendo en uno, o sea, la primera que es a y le bajamos el exponente, ahora sería 4, o sea, le quitamos 1 al 5. Ahora más, ahora a, pero disminuyendo ahora, 4, 3, 2, 1, así, ahora acá sería 3 y aparece el otro que sería el b, más y seguimos, el a va a ir disminuyendo, 4, 3, 2 y el b va a ir aumentando, que era 1, acá es 2, ahora acá a, b es 1, 2 y acá sería 3, ¿verdad? más, como acá era a a la 1, acá ya no va a estar el a, solamente el b, 3, sería más 1, 4, ¿verdad? cerramos y listo, esta es la descomposición en dos factores, acá está un factor y acá está el otro factor y ahí termina. enh, otra, startá un factor y ahí mates. ¡Dónde hay ahí! ¡Dónde hay ahí! ¡Dónde hay ahí! ¡Dónde hay ahí!